qué tal gente vemos a un nuevo vídeo sobre sin tantos en el cuarto uso del ciervo en el cual bueno les voy a presentar el equipo más free to play que puede haber para pasarte los tres pisos del ciervo que es con valente el hijo de kinalotas y van azul y ya sé que miran algunos que kinalotas no es free to play y es verdad no es free to play pero si lo comparas con otros equipos para pasarte los tres pisos ojo los tres pisos porque si hay tipos full free to play para pasarte piso 1 y hasta el piso 2 sí pero no no hay equipo full free to play para pasarte el piso 3 cierto por lo tanto sí o sí vamos a requerir a un festival solamente es un festival vale porque valente de por sí es regalada el hijo 3 sr y van a ser fácilmente se consigue de por sí así que bueno como están equipados nuestros personajes por bueno en el caso de valente lo llevamos equipado con vida y defensa y en la parte del medio pues bueno equipamiento r puede ser fácilmente y lo llevamos con resistencia porque con resistencia ojo a ambos lados ambos lados sí o sí resistencia porque resistencia bueno sencillamente porque valente reduce la perforación en base a su resistencia por lo tanto tal mente tenemos por ejemplo 95 de resistencia y entonces vamos a reducir un 25 por ciento la perforación del ciervo y fácilmente nos puede hacer paciencia lo tenemos 16 que prácticamente puede ir de genial una última y viendo piadita pero 16 igualmente viene muy bien bueno en el caso de el hijo lo llevamos con triple defensa con equipamiento prestado pero fácilmente puedes cambiarlo por un equipamiento r por ejemplo porque en sí la hijo de por sí va a tener muchísima vida y muchísimo daño bueno en la parte de en medio llevo equipamiento r pelo clavado para convertirse a un equipamiento sr porque cuando clavas un equipamiento r lo transformas a un equipamiento sr si transformas un equipamiento sr pues lo vas a transformar a un equipamiento ssr o sea literalmente como que lo levele hacen sí bueno la cosa que llevamos un equipamiento r con full resistencia sencillamente pues para que a la elijo le hagan paciencia sí o sí y podemos estaciar su pasiva que lo que su pasiva es que aumentó un 10% las estéticas básicas del héroe al comienzo del turno de los aliados si el héroe no sufre ningún daño por lo tanto con el equipo de paciencia va a ser torato literalmente paciencia o sea vamos está aquí a la pasiva inlimitar la mente literalmente podemos esta que era la pasiva hasta que el hijo tenga 100 mil de daño dos millones de vida o sea la paciencia de por sí si lo piensas bien está rota con el equipo de paciencia evidentemente con el equipo de paciencia porque con otros equipos en sí no viene bastante bien porque con otros con otros equipos para que para que este equipo funcione tendrías que llevar un equipo full paciencia sí o sí pero bueno en el caso equipamiento como ya dije antes triple defensa en el caso de armario pues prácticamente tiene conjuntos así casi completitos recomiendo que pongas conjuntos que tengan resistencia de por sí para que sí a la al hijo la campas y sea sí o sí armas pues bueno no importa en sí porque en sí la dijo va a tener muchísimo daño complemento pues bueno aquí tiene sus complementos que no importa tanto porque al final del tiempo nunca la van a pegarle nunca la van a pegar y rarikia que no la activo fácilmente podría poner a rarikia pero si rarikia de por sí no ayuda mucho así la tienes pues pónsela pero si no la tienes igualmente no importa vale yo se la quite pues para hacer un poquito más free to play este equipo vale bueno en el caso de king alotas lo llevamos con equipamiento de ataque y defensa pero en la parte del medio pues bueno vamos a llevar un equipamiento de resistencia para que así al king le hagan también paciencia sobre todo en el piso 3 sobre todo en el piso 3 que es el más importante es importante que al king porque sobre todo al king porque a la valentí al alijot al van azul si le hace paciencia pero al king como es súper débil pues fácilmente le puede hacer daño por lo tanto es importante que el king tenga una muy buena defensa y al mismo tiempo equipamiento de resistencia para que así le hagan paciencia sí o sí y bueno última 6 es 6 que ya me dirán algunos que una última 6 es 6 obligatorio no es obligatorio vale una última 1 es 6 viene espectacular porque al final del tiempo el dps va a ser el hijo o sea si la última 6 es 6 ayuda sí pero igualmente puede ser perfectamente con una última y 1 es 6 vale porque de por sí solamente lo llevaremos porque quita ventajas y nada más vale bueno el tema de armario bueno lo tengo prácticamente full defensa vale es importante es importante que su king tenga full defensa para que así le hagan a paciencia sí o sí tema de armas pues prácticamente ninguno porque este dejó paz complementos casi ninguno porque ese hot paz y además no importa la vida porque al final nunca nos va a pegar y bueno en el caso de van azul pues prácticamente lo llevo full defensa maxi adito tema de armas ninguno complementos pues prácticamente maxiados pero no importa esto porque nunca nos va nunca nos va a pegar de por sí de por sí lo llevamos sí o sí con su rica pero su rica tampoco es tan obligatoria porque si te ayuda bastante porque aumenta el daño pero en sí no es obligatoria vale solamente es una pequeña ayudita última y 2 es 6 que no importa esto equipamiento sí o sí triple defensa porque el van azul es importantísimo para el equipo de paciencia porque el van azul lo que hace es que reduce un 15% las estéticas ofensivas de todos los enemigos al comienzo de turno de los aliados si el héroe no sufre ningún daño hasta máximo de 5 veces por lo tanto esta pasiva es importantísima para que así el ciervo no saca sí o sí paciencia bueno en la parte de arriba pues ataque en la parte en la parte del medio pues recomiendo que sea un equipamiento ssr de por sí lavado de por sí o sea convertido a ur con full resistencia y la parte de la parte de abajo pues pese por sí o sea no importa de por sí no importa de por la parte de abajo porque nunca nunca nos va a pegar como dije anteriormente bueno tema de links pues bueno aquí tienes el resumen completito de todos los equipamientos y el tema de links pues bueno es canal con vida y defensa ludomarca hay que ojo ludomarca y no es obligatorio vale puedes poner perfectamente a otro link que le dé una muy buena defensa al hijo y también que le dé un poquito más de ataque porque al final llevar equipado vida y defensa al link pues tampoco es el que importe mucho porque como dije antes éste no importa la vida porque nunca te va a pegar así que bueno es importante que lleve un poquito más un poquito más de daño vale un poquitito más vale en el tema de salir lo llevamos equipado con ataque y defensa y en el caso de estar bien lo lleve equipado con vida y defensa que bueno recomendaría que sea también triple defensa para para que así el van tenga una muy buena defensa y así le hagan paciencia tema de artefacto bueno llevamos el artefacto de aumento un 20% el daño que infligen a los enemigos los ataques a objeto único de los aliados en batallas de veces demoníacas por lo tanto bueno las cartas de el hijo que son todas sin cartar que pues bueno puede ayudar muchísimo a que le pegue muchísimo al ciervo así que nada vamos con la demostración muy bien estamos aquí en la demostración de cómo pasar el piso 1 con ese equipo de poder aquí es con valentí el hijo kinal kinalotas y van azul así que nada vamos a darle play y bueno vamos a seguir a ver qué hacemos en el primer turno bueno en el primer turno vamos a atacar con van con valentí y con quien azul pues para que si su escudo ayude bastante porque recordemos que quien con su escudito reducimos un 100% el daño recibido hacia los aliados por lo tanto viene bastante bien pues para que el boss de por sí nos haga paciencia ya que tiene un poquito de cuidado porque bueno este boss en la fase 1 tiene una carta de perforación pero en sí bueno puede ser un poquito peligrosa porque recordemos que las cartas de perforación fácilmente destruyen el escudo del king por ejemplo ahorita mismo destruyó el escudo de a la valentí porque bueno le dio full crítico igualmente no importa porque al final de tiempo bueno si o si va le vamos a reducir las técnicas ofensivas debido a que bueno la pasiva del van azul se está completando al no recibir daño por lo cual viene genial bueno en el segundo turno lo que vamos a hacer es cargar última del king porque luego luego va a tirar su última el cielo por lo tanto puede caber la posibilidad de que nos destruya el escudo porque en sí la última y pega bastante la última es como 700 de daño o sea puede destruirte el escudo fácilmente así que bueno es importante que encarguen su última y que fácilmente uno es 6 ya viene espectacular vale no hay que preocuparse por una última viendo perita 4 es 6 o 6 es 6 no 1 1 es 6 viene espectacular sinceramente pues para que cargar la pasiva y al mismo tiempo que la última no destruya el escudo así que atacamos con la última de quina lotas está atacaremos con cartas inúteis como por ejemplo valentí es importante que guardes cartas de valentí y también cartas de el hijo para que así en el semáforo pues bueno hay bastante porque recordemos que en el semáforo tienes que seguir un orden o sea paz por el azul o sea si comienzas por el azul el siguiente es rojo el siguiente es verde y así mismo vale o sea si comienzas el verde el siguiente es azul y el siguiente es rojo y así sucesivamente tienes que seguir si o si un patrón vale si no ya la clase de por sí así que bueno antes de irme a la segunda fase prefiero ahorrarme algunos turnos sinceramente pues para que la pasiva se está que sí o sí al máximo atacamos con van azul por ejemplo con una carta bueno en sí el van azul no es tan importante porque en sí tenemos dos personajes azules por lo tanto es crucial que tienes sí o sí cartas del van porque en sí las cartas del van no te van a ayudar bastante las únicas cartas que te van a ayudar son las cartas de valentí y las cartas de el hijo porque porque lo vas a necesitar para el semáforo sí o sí vale así que guarda la sí o sí esas cartas por ahí bueno en este caso aparece el mantenimiento porque bueno lo clave el día lunes o sea hace como dos días y bueno prácticamente el recién estaba haciendo ahí mismo vale recién del día lunes y bueno el mantenimiento me sorprendió sinceramente así que bueno que se va a hacer para aquí lo que hago prácticamente atacarlo y matarlo fácilmente ya que te vido que tiene muy poca vida pasamos a la segunda fase y bueno la segunda fase tiene una cosita de detonación por ejemplo o sea cuanto más orbes tenga más daño hará y esa carta por ahí puede fácilmente destruir el escudo del king pero por suerte el boss o sea el ciervo ataca sí o sí a valentí con lo cual viene genial porque a ellas vaya le puedes destruir el escudo bajarle un poquito de vida y no importa vale no importa porque al final de tiempo lo que importa son van y el hijo van por esa que la pasiva para así reducirle estas técnicas ofensivas y al hijo para casi esta que es su pasiva y aumentarse técnicas básicas con lo cual bueno viene bastante bien así que bueno estos dos personajes son muy importantes tanto van y tanto el hijo para que así mismos está que en sus pasivas atacamos con el hijo siguiendo el semáforo recuerden verde luego este azul y luego rojo en este caso vamos a comenzar con rojo luego verde y luego azul por ejemplo para atacamos con valentín bien perfecto atacamos con quien azul bueno en el primer en el primer piso sin completas el semáforo por ejemplo te aumentan las esticas ofensivas con lo cual bueno te puedes fácil y facilita el piso 1 ya te digo que de por sí el piso 1 con este equipo es muy fácil vale recontra fácil pasatelo al piso 1 de por sí o sea tienes que ser muy malo para perder con este equipo sinceramente en el piso 1 ya te digo que de por sí en el piso 2 se complica bastante las cosas en el piso 3 solamente requieres un poquito de buen rng y solamente un poquito de paciencia sinceramente y ya él también te lo pasa facilito para atacamos con valentín atacamos con quien azul siguiendo el semáforo prácticamente lo mataremos y con la última del hijo y bueno pasamos a la fase 3 que de por sí me tocó la pasión de que si te da crítico te va a reducir un 40% las esticas ofensivas ya digo que de por sí es la mejor pasiva que te puede tocar porque porque nunca te va a pegar o sea nunca te va a pegar un crítico y jamás te va a destruir el escudo si o si te va a hacer paciencia con lo cual la pasiva es la mejor sin lugar a dudas pero fácilmente te puede tocar la de rellenar orbes o a reducir daño por ejemplo fácilmente te puede tocar eso y puedes seguir vale no te preocupes vale pero en sí la mejor pasiva es la misma que reduce un 40% las esticas o defensivas para atacamos con que atacamos con van perfecto van pasamos por acá porque en sí esto en sí simplemente es atacar con cartitas del king pues para tener el escudo atacar con el hijo por ejemplo pero siempre guardar cartitas de tanto de en tanto de el hijo y tanto de valente para que así en la fase 4 lo podamos seguir de nuevo el semáforo sobre todo las cartas de king que son muy importantes debido a que bueno con eso vas a alotlar a hacer paciencia así que bueno tener en cuenta eso atacamos con valente atacamos con el hijo lo dejamos un pizze de vida común común siempre evidentemente siempre es un clásico en mi canal así que bueno sigamos bueno pasamos aquí a la fase 4 que bueno lo mantengo con cualquier carta que no importa y bueno en la fase 4 es importante que bueno comiences con algunas últimas por ejemplo la de quina lotas la de el hijo que es muy importante porque el hijo pega bastante sinceramente así que bueno es importante que comiences con buenas cartas tanto de el hijo y tanto de king a lotas yo lo que hice en la fase 3 sinceramente estirar carta una más o sea tiene solamente una cárita de king festival y literalmente clic ya va para esquipear para que así bueno me toque buenas cartas porque no quería tirar estas cartas de el hijo porque eran muy buenas y también las cartas de valente porque me iban a servir para completar el semáforo atacamos con quien a lotas atacamos con el hijo vale completamos el semáforo con lo cual viene genial no nos preocupamos por el daño de por sí del ciervo porque sí o sí nos va a hacer paciencia así que bueno pasamos bien no sigue atacando cosa que nos importa y así de una manera sencilla matamos al piso 1 bueno pasamos al piso 1 y bueno pasaremos al piso 2 muy bien nosotros que en la demostración de cómo pasarte el piso 2 con este tipo de por aquí que es con valentín el hijo quien a lotas y van azul así que nos vamos a dar play y bueno vamos a seguir bueno en el primer turno hacemos lo mismo que en el piso 1 atacaremos con va atacaremos otra vez con van atacaremos con valentín y atacaremos con quien a lota sencillamente pues para hasta que a la pasiva así que nada aquí aquí tengo aquí tener un poquito de cuidado porque bueno el ciervo en sí se pone un bufito de ataque es importante quitárselo con quien a lotas o sea con la última quien es importante quitárselo porque sí porque si dejas que es que se ponga el bufeo y no lo matas o no se lo quitas te puede reventar el ojito de fácilmente te puede destruir el escudo del king festival vale y así directamente friegas el intento sea ser sete a la pasiva del van ser sete a la pasiva del hijo y tendrás que sí o sí reiniciar o sea es este bufito de por aquí que creo que se aumentó un 200 por ciento el ataque sin mal no recuerdo pero bueno la cosa que se aumenta tanto el ataque que literalmente te mata vale así que bueno hay que tener un poquito de cuidado bueno le quitamos yo sí con la última de king que no importa si está c6 o 16 vale seguimos 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 directamente aquí lo que hacemos es directamente aguantar un poquito con el hijo al aguantar un poquito con 15 un poquito con van y bueno de por sí matarlo aquí pasamos a la segunda fase es prácticamente lo mismo que la primera fase simplemente preocuparnos por el bufito y nada más vale nada más en la segunda fase es importante que tengas tres cartas de cada atributo porque porque para quitar este bufito gris que tiene por aquí es importante completar el semáforo tan sólo una vez o sea atacar con un atributo azul por ejemplo luego luego con un atributo rojo luego con un atributo verde y ya de por sí aire 100 puedes hacer daño vale y de aries en aire 100 atacamos con 15 civil pun pun y pun recién cuando completas el semáforo aire 100 ya puedes hacer daño vale y bueno la pasiva que nos tocó en la pasiva de que aumentó un 2 por ciento las estrellas de peces por cada vez que recibe daño hasta máximo de 10 veces o sea se aumenta a su máximo de un 20 por ciento bueno bueno si es una buena pasión se podría decir la mejor pasión se podría decir que es la que se aumentó un 15 por ciento la vida máxima porque bueno un 20 por ciento en contra de un 15 por ciento se nota bastante así que bueno la mejor pasión la que te puede tocar es que del 15 por ciento la peor pasión que te puede tocar es la que si quieras una última y no lo matas se aumentará un 30 por ciento las estrellas defensivas es la peor pasión que te puede tocar vale hasta si te tocara diría que diría que reinice sinceramente o sea porque esa pasiva es muy mala vale es muy mala por sí aquí atacamos con van porque recordemos que con cada dos turnos te va a tirar una carta que si no tienes un personaje congelado te va a matar todo el equipo por más que tengas equipo de paciencia resistencia reducirse el daño o sea no importa mal y no importa porque sí o sí esa carta en área y si te deja hacer daño sí o sí te va a matar vale sí o sí la única forma de evitar esta carta y que aparezca fallo es que un personaje se quede congelado y como lo hacemos bueno fácilmente rompiendo el semáforo o sea si nos pide atacar con un atributo rojo tendremos que atacar con un atributo verde o azul para si rompe el semáforo y el personaje que atacado posiblemente se va congelado con lo cual viene genial sinceramente así que bueno cada dos turnos que tendrás que congelar te sí o sí a un personaje recomiendo que sea por ejemplo valente y por ejemplo van azul no recomiendo que sea el kin a lotas porque en este caso vieron que perfectamente me tiró a la última y me hizo daño por suerte alban no me hizo daño por él por suerte albando hizo daño porque si no tendría que reiniciar sí o sí me hizo daño el hijo si me hizo daño del hijo pero bueno que se va a hacer sinceramente igualmente seguí intentándole y al fin me pase el piso 2 al final me pase el piso 2 por más que me reinicio a la pasiva de el hijo así que bueno puede seguir intentándolo a pesar de que bueno te reinicio la pasiva completamente del hijo aquí atacamos con van azul pues para seguir con seguir con el semáforo atacamos con la última del hijo lo matamos fácilmente y bueno pasamos a la fase 3 en la fase 3 lo que hice prácticamente es esta que a la pasiva al máximo y también tener buenas cartas para la fase 4 porque es importante que vayas con última y sí o sí para la fase 4 porque la fase 4 tendrás que matarlo una manera súper rápida vale una manera súper rápida porque si no si se pone si se pone la postura que tiene puedes seguir intentándolo vale puedes seguir unos turnos más pero se te hará un poquito más complicadito vale aquí aproveché que me tocó full cartita full cartita de king festival por ejemplo para que así bueno solamente tiraba una carta por ejemplo y esquipeaba todo el turno vale en este caso solamente estoy tirando puras cartas inútiles por ejemplo las cartas del van la última de valente que no importa sinceramente y hacer un poquito más de daño vale bueno aquí tenemos la última van aquí tengo tres cartitas de king festival que cualquiera literalmente lo que haría es combinarlas pero no las voy a combinar vale las voy a tirar una por una vale y recomiendo que hagan eso vale porque en sí el equipo de paciencia no es para pasártelo en cinco minutos o en tres minutos ni nada de eso vale equipo de paciencia te vas a tardar te vas a tardar así que bueno es lo único que te puede decir tener paciencia literalmente tener literalmente paciencia en este equipo es importantísimo vale porque te vas a tardar vale te vas a tardar y si la cagas una vez literalmente tendrás que reiniciar sí o sí vale pero bueno es un equipo que sí te puede asegurar un 80% la victoria el 20% es el tema del rng porque si no si no te toca un rng literalmente cagaste valita mente cagaste pero bueno así es en todos los equipos de por sí hasta los mejores equipos necesitan necesitan tener sí o sí un buen rng de por sí así como lo que se va a hacer aquí una pasiva que no entiendo muy bien cómo funciona pero sí creo que funciona cuando que se aumenta un 40% las estricas básicas por cada vez que hagas un efecto de eliminación hasta una vez o sea solamente se aumenta es un 40% solamente una vez no entiendo muy bien el efecto de eliminación lo que se refiere a quitar orbes no se refiere a la última equipo que no tiene la última quien todavía se refiere al tema de quitar orbes o sea el tema de eliminar orbes así que tengo en cuenta eso que bueno si la atacan con la última del band del van azul le van a quitar orbes pero al mismo tiempo le van activar la pasiva con lo cual bueno ya ven ya ya les digo de por sí que de experiencia que con esos 10.000 de ataque sí o sí te va a hacer el año es sí o sí te va a hacer el año es si no tienes el escudo de king claro está porque actualmente tengo el escudo que impuesto y por más que tenga 10.000 de ataque me hace paciencia vale pero si no tuviera el escudo sí o sí me hace el daño tanto al van tanto a valentí tanto al hijo y tanto al king festival así que bueno hay que preocuparse un poquito vale que preocuparse un poquito pero bueno por suerte me tocaron buenas cartas si quieres evitar eso vale no tienes la última el van vale no tienes la última el van de por sí aquí seguimos aguantando aquí delante a la puerta porque sencillamente aquí solamente estirar cartita de king festival es quipea por ejemplo ahorita mismo aquí tengo full cartita del hijo simplemente pues para deshacerme de las cartitas inútiles y al mismo tiempo quiero recargar quiero recargar la pasiva del hijo y al mismo tiempo quiero tener buenas cartas para la fase 4 porque la fase 4 es muy importante vale es muy importante para que no siga atacando que no siga atacando a valentí aquí prefiero tener buenas cartas de valentí porque me ha pasado muchas muchas veces literalmente de que bueno no tengo buenas cartas de valentí o literalmente no me toque no me toca cartas de valentí por lo tanto no puedo seguir el semáforo que tiene la fase 4 con lo cual tendré que reiniciar sí o sí así como no por eso mismo me queda un poquito aquí mismo porque bueno quiero tener buenas cartas para pasar a la fase 4 aquí adelantamos la parte vale perfecto que levantamos la parte y bueno pasamos a la fase 4 que bueno en la fase 4 me tocó la pasiva de quita orbes o sea al comienzo de la batalla te iba a quitar dos orbes hacia tus aliados ojo ojo al comenzar la batalla también se refiere a cada fase o sea comienzas en la fase 1 te quita dos orbes comienzas en la fase 2 te quita dos orbes y así sucesivamente o sea cada batalla sacada fácil directamente te quita dos orbes así como no aquí lo que vamos a atacar con quien festival aquí también intentó valentí es preferible que intenten cargar la pasiva de el hijo para para el segundo turno vale sí o sí para que así bueno hagan el máximo daño posible aquí atacamos con quien festival atacamos con el hijo y atacamos con valentí pues para completar el semáforo no hacemos tanto daño porque recordemos que nos ha reiniciado la pasiva de el hijo en la fase 2 aquí no sigue atacando que aquí voy a adelantar esa parte porque es muy larga aquí atacar con quien festival perfecto y bueno seguimos aquí nos aumentó el año ya en el siguiente turno de por sí se va a poner la postura con lo cual bueno en sí es muy jodido la única manera de evitarlo inteligentemente es tener últimos de cada atributo o sea tener último tanto de atributo azul atributo rojo y atributo verde es importante que tenerlos para las para que así el boss no os haga daño porque si tenemos últimos el counter no los pueden nos puede tirar vale sí o sí porque recordemos que los counters no funcionan en contra de movimientos definitivos vale en contra de habilidades si van en contra de habilidades y funciona pero en contra de movimientos definitivos no funcionan aquí nos ataca con la última y paciencia mente mente que no siga atacando y bueno te ponen la postura como dije antes es importante tener últimas cuando tenga la postura vale si no lo mata se vale si no lo matas es bueno es importante tener últimas atacamos con la última king festival la única manera de quitárselo de quitarse la postura y quitarse también los bufaitos es completando una vez el semáforo vale en la única manera para quitarse los escuditos bueno en la postura de por sí aquí atacamos con el hijo nos hizo daño nos reinicio a la pasiva sí pero bueno aunque se va a hacer que se va a hacer atacamos con valentí completamos el semáforo se le va la postura solamente tiene el aumento de estadísticas con soca la cosa que la cual nos ayuda sinceramente o sea no nos importa y bueno aquí seguimos no sigue atacando con el ciervo van bien espectacular no sigue atacando a valentí en vez del hijo cosa que viene genial no siga haciendo paciencia y bueno seguimos aquí atacamos con king festival aquí preferí cargar la pasiva de el hijo para que sí bueno en la siguiente fase bueno el siguiente turno lo mate sí o sí con la última de el hijo no sigue atacando vale perfecto aquí atacamos con la última del hijo y fácilmente pasamos bueno no tan fácilmente porque me ha acosado también sinceramente pero bueno te pasas el piso 2 con el equipo de paciencia muy bien estamos aquí en la demostración de cómo pasarte el piso 3 con el equipo de valentí el hijo final otras y van azul así queda vamos a la play y bueno vamos a seguir en sí el piso 3 en sí no es tan difícil sinceramente solamente es largo porque porque te va a saltar bastante vale ahorita lo explico bueno aquí en el primer turno atacaremos con van azul y por última vez atacaremos con king festival pues para que sí esta queremos la pasiva del van azul vale en el segundo turno lo que haremos es tirar cuatro cartas de aquí bueno en sí mover cartita de quien para sí tener tener última en el tercer turno vale sí o sí vale en el cuarto turno literalmente tiraremos la última quien tiraremos cartitas inútiles de el hijo y bueno lo el objetivo ahorita mismo es esta que a la pasiva del van azul al máximo sí o sí está aquí a la pasiva del van azul para que así llegue lleguemos a un punto en el en el cual no necesitaremos sí o sí el escudo del king festival o sea literalmente vamos a esquipear todos los turnos todo el rato vale para que así la pasiva de de el hijo se está que a no sea un punto de 137 por ciento vale por lo que por ejemplo vale por ejemplo aquí sigo atacando vale perfecta que siga atacando sencillamente pues para hasta que a la pasiva del van azul y bueno sigamos vale en este punto vale en este punto voy a esquipear todo todo el rato vale hasta cuando rifle bueno ahorita mismo lo vas a ver vale hasta que llegamos a un punto que déjame ver es por un ratito hasta que el punto en la que en la que la pasiva de el hijo llegue a 137 por ejemplo vale es un ejemplo vale pero puede llegar fácilmente a 130 120 pero que tenga un buen ataque vale por ejemplo ahorita mismo que tiene 193 mil de ataque dos millones de vida o sea una maldita locura sinceramente y claro esquipear todos los turnos tarda tarda y cuando te tardas de rifle bueno me tarde alrededor de unos 30 minutos sinceramente o 35 a que decir la pasiva se quede al máximo ojo si tu quien tiene una muy buena defensa no necesitas preocuparte por el tema de que te han de te hagan daño porque si o si en todos los turnos incluido si te tira la última y o si tira si te tira otras habilidades no importa si o si te va a hacer paciencia si tienes un buen equipo con quien festival vale no necesariamente estás teniendo full skins porque apenas yo tengo cuatro skins en sí o sea y las tres son regaladas de por sí o sea dos son de por sí del mismo personaje una de hopas y una de diamantes sí o sí pero bueno en sí fácilmente puedes llevar full resistencia y solamente necesitas tener una muy buena defensa y ya estaría ya estaría solamente tienes que pasar solamente tienes que pasarte como unos 30 minutos a que recién la pasiva de el hijo esté muy bien esta queda vale para qué pues para que pases este tipo de cosas por ejemplo atacamos con valentí atacamos con el hijo y bueno atacamos con valentí no hace casi nada de daño pero con el hijo pasamos literalmente el máximo de daño que podemos hacer porque recordemos que el ciervo tiene la pasión de merlin loli que no le podemos quitar más de 30% de la vida máxima por ejemplo bueno aquí recomiendo sinceramente para pasar a la fase 2 que ahí se te puede hacer un poquito complicadito es que tengas cartas de valentí pero no cualquier carta sino las cartas de objeto único ojo no recomiendo la cartita en área porque la carta en área puede hacer fácilmente paciencia vale y no queremos eso no queremos eso queremos que la valentí pegue para que así completemos el semáforo por lo cual recomiendo que guardes sí o sí cartas de ataque de valentí a objeto único vale sí o sí porque si llevas cartas de calitas en área posiblemente haga paciencia y posiblemente jodas el intento y tengas que repetirlo de nuevo otra vez o sea otros 30 minutos más y no queremos eso vale no queremos eso evidentemente así que atacamos con valentí sencillamente pues porque ya tengo ya tengo de por sí muchas cartas de valentí y simplemente quiero tirarlos de por sí pasamos a la segunda fase porque en sí la primera fase no importa porque ahorita mismo simplemente es atacar vale pasamos a la segunda fase lo que haremos es atacar con el hijo aprovechando que tiene muchísimo daño de por sí o sea muchísimo ataque atacaremos con el hijo bien perfecto podemos perfectamente que hace muchísimo daño si no fuera si no fuera por la pasiva creo que la matamos un golpe o no tanto no tanto pero sí o sí le dejaremos tocadísimo sí o sí así que aquí completamos la pasiva por suerte tenemos cartitas de objeto único de valentí es importante que guardes dos cartas por ejemplo dos cartas de objeto único de valentí y ya con eso sobradísimo y solamente necesitarás tener buenas cartas de el hijo pues para matarlo fácilmente en este punto atacaré con valentí atacaré con va atacaré con va atacaré con hot y bueno y de por sí ya pasamos a la siguiente fase bueno en sí aquí la fregué un poco porque no lo pude matar por el tema de la pasiva poder ver perfectamente o sea lo dejó un pizza por ejemplo y atacamos con la última de el hijo pero recordemos que tiene la pasiva de melín loli y no lo pude matar vale no lo pude matar aquí mismo aquí no lo mostré porque bueno en sí junte las partes en las cuales reinicio porque obviamente tengo que reiniciar si o sí porque no quieren de todo lo de nuevo otros 30 minutos o sea por si no lo sabían hay una manera de reiniciar o sea comenzar como un retroceso a tu a tu anterior turno y la única forma de hacerlo es literalmente cerrar el juego inmediatamente vale si o si cerrar el juego inmediatamente antes de que empiece el turno del ciervo porque si empieza el turno del ciervo ahí ya no funciona vale y no funciona tienes que ser muy rápido vale tienes que ser muy rápido para que atacamos con este con valentí perfecta atacamos con king festival bien perfecto ya lo matamos de por sí con el hijo sí o sí así que bueno en la fase 3 de por sí no es tan complicado simplemente aquí lo que hice es tener buenas cartas como que como lo mismo lo que hice en la en el piso 2 o sea en la en la fase 3 lo que hice simplemente es tener buenas cartas o sea ahora unos poquitos turnos también es importante de que en la fase 3 se pone un bufito que se aumentó hasta un 50 por ciento las estéticas básicas con lo cual bueno la única forma de quitárselos es con la última de king festival así que bueno es importante que bueno tengas una última hay guardadita para cuando se tire el bufito aquí atacaremos con el hijo que pueden ver muchísimo ataque de por si tiene el hijo ahorita mismo así que bueno pasamos a pasamos al siguiente turno de por si aquí no importa porque bueno como dije antes solamente la única cosa que hay que preocuparse es por bueno por el tema de las cartas del king y también simplemente quitar la quitar los bufitos que se pone el mismo ciervo vale es lo único que es el único que estamos preocuparnos nomás para que aquí adelantamos porque como dije antes solamente es atacar y ya está y bueno pasamos a la fase 4 en las cuales bueno tengo unas muy buenas cartas y lo importante es comenzar con últimas vale lo importante es comenzar con últimas tanto de el hijo importante solamente del hijo vale importante solamente el hijo para que así bueno con la pasiva de quita o de vez evidentemente nos va a quitar la última y bueno igualmente no nos importa porque al final de tiempo podremos rellenarlo fácilmente solamente atacando dos veces con el hijo para que seguimos aquí atacamos con el hijo con una cartita inútil que solamente hace daño y hasta y ahora haremos las cartas de carga por ejemplo aquí atacamos yo sí con el hijo otra vez por ejemplo aquí le hacemos muchísimo daño de por sí semana van ahorita mismo o sea le bajamos tres baritas no lo ven creo pero le bajamos tres baritas de vida aquí solamente le podemos bajar el 30% de la vida máxima y recordemos que también tiene que mantiene una pasiva de la cual si le bajamos más del 20% de su pasiva bueno el 20% de su vida máxima se va a recuperar toda la vida máxima y al mismo tiempo se va a aumentar las 6 las estadísticas un 15% ojo todas de todas de por sí así que bueno hay que preocuparse hay que preocuparse solamente una vez vale solamente una vez pero obviamente no querrás que sumen de 15% obviamente que no solamente que las mataron sí o sí al toque 5 sin necesidad que se completa la pasiva bueno que se activa la pasiva bueno aquí está dudando sinceramente hasta creo que pensé que la había cagado porque bueno recordemos que la carta del hijo de por sí pega bastante y aquí estaba preocupado de que posiblemente le quite tanta vida que posiblemente la activa la pasiva con lo cual no me viene genial eso así que bueno aquí estaba preocupado pero bueno al final lo que hice sinceramente es atacar tres veces con el hijo aquí no lo hice vale aquí son intentos fallidos valente dos fallidos que fácilmente es que pede vales que pierde aquí bueno lo malo es que en el segundo turno se pone un bufito vale se pone un bufito que fácilmente tiene evasión y la única forma de quitárselo es con quien festival pero no tengo la última en quien festival también sería importante de que tengas la última en quien guardadita para cuando pase este tipo de situaciones por ejemplo pero en este caso no tuve la última en quien guardada así que bueno directamente aquí cabalita mente o sea aquí pensaba que iba aquí tendría que reiniciar todo de nuevos a 40 minutos más se podría decir pero por suerte lo que hice al final es atacar otras con el hijo o sea y me con todo atacar con la última y bueno aquí la cae sinceramente y tuve que reiniciar de nuevo atacamos con el hijo por ejemplo con cartita level 2 de carga le quitamos muchísima vida pero por suerte con la carita level 1 no le quitamos tanto y solamente lo dejamos con 30 por ciento de la vida máxima y recordemos que solamente le podemos bajar un 30 por ciento de la vida máxima por lo tanto con la última de el hijo lo matamos y así de una manera larga sinceramente una manera larguísima pasamos el piso tercer ciervo con un equipo con el equipo más free to play vale iba a decir totalmente free to play pero no es totalmente free to play porque tiene aquí un festival pero de por sí es el equipo más free to play que hay para pasarte los tres pisos del ciervo así que nada este ha sido el vídeo de hoy si les gustó el vídeo de un like y suscribanse que apoya muchísimo al canal y nada hablamos